La bugueada padre, chaval. Otro, otro. Tres personas han hecho este videojuego. Tres personas. Tiene una pintaza. Ponca es. Qué puto mal rollo. Me flipa. Me flipa el tono oscuro del juego, tío. ¿Qué clase de Dark Souls es esto? Este juego se llama Bleak Faith Forsaken. Vale, estamos listos. Resumen. Se supone que... No he mirado ni los gráficos. Lo tengo que tener todo en ultra. Espero que vaya bien, la verdad. Este juego lo han hecho tres personas. Veremos. Tiene muy buena pinta. Ahora, la optimización. Yo no sé qué tal estará. Porque los juegos siempre... Optimización, tal. Pero, veremos si está bien optimizado. Madre mía. Pelé de Kubrick. Todo rollo... Oscuro, futurista, apocalíptico, extraño. Mira los del pana fumando borros. Creo que el juego está alto, ¿verdad? Creo que sí. Ahora me decís. No sé. Por saber de qué va el juego. Es de... Gestión de recursos. En una tetería. Explicado. Pero... Está bien de volumen. Vale. Cómo les gusta ponerle máscaras de hierro a la gente. Cómo les gusta. Cómo les gusta. Ese es el bicho... ¿De las profundidades del mundo? Me caen mal. No me gusta el agua. Qué mal rollo, ¿eh? El imperio y los prisioneros. Impresionante. Ah. Bueno. Gana el imperio. Está claro. Menudo cuerpo escombro. Te lo acaba de explicar de una forma cómo te lo acaba de explicar el cuerpo escombro. Cómo te lo acaba de explicar, tú. Qué barbaridad de explicación en un segundo. Fua. Impresionante. Cuidados cuerpos escombros. Este se nos muere, ¿eh? Lo vas a rematar o lo vas a ayudar. Tiene cosas metálicas en los brazos, aquí en los codos. Y en los cojones también. Son como medio humano, medio metálico. Es una cosa extraña. Y en el ano. No sé cómo tendré los gráficos, tío. Vale. Este soy yo. Vaya diferencia los gráficos de repente, ¿eh? Hostia. Vale. Está perfecto el fob, coño. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Ah, coño. Que tú eres un cuerpo escombro. Totalmente. Somos un cuerpo escombro. Bastante genial. Yo lo veo guay el juego, ¿eh? Uy, qué guapo se ve todo. Veremos qué tal el rendimiento. Veremos qué tal los bugs. Veremos qué tal la existencia. Recuerdo. Tap. To dash. Tap. Olé. Vale. Os recuerdo. Este juego lo han hecho tres personas. Ah. Hostia, pues igual es mejor tener este activo todo el rato. ¿Y cómo salto? ¿Se puede saltar? ¿Cómo cojo esto? ¿A la E? ¿A la F? A la F. Vale. Wooden Shield. Nada más empezar. ¿El inventario cuál es? Vale. ¿La J es el inventario? A ver. La K es el inventario. Ah, amigo. Vale. Aquí está nuestro personaje. Perks. Sin asignar. Aumentos. Uy, augments. Esto mola. Los aumentos en plan, pues... El rollo de los aumentos es lo de siempre. De mejoras. Pero adaptado a mundo futurista cibertecnológico del universo. Está en mucho juego. Yo qué sé. Pues alguno no lo ha dado a alguno. Yo qué sé. Ahora al agua. Mis cojones. Sí, hombre. Escucha, escucha que era broma, que era broma. Tira para allá, tira para allá. Escúchame, que era una broma. Coño. Eh... ¿Cómo puedo saltar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah. F. Ah, esto es viaje rápido. Vale. Podemos ir a monasterio parte baja. Vale. Esto es viaje rápido. Vale. Pues espérate que ahí hay una cosa. Y yo no soy mucho de explorar. Os voy avisando. Vale. Double tap. Dash to roll. Useful for covering largest distances and getting out of danger. Que sí, que esquives. Te pegan. Esquivas. Que sí, que sí. Esa me la sé. Vale. Vale, pero ¿cómo salto? ¿Cómo que el alt para saltar? Tu vieja. Hostia, qué guapo. Vale. Eh. Alt. Primera muerte. Un aplauso. Un aplauso, señoras y señores. Un aplauso. Lo hemos hecho de puta madre. Primera vez que nos morimos. Clean. Ah. No solamente es un punto rápido de tal, sino que además es un punto de guardado. No solamente para ir rápido a la existencia. ¿Hay doble salto? No. Hay un saltito. Vale. Los consumibles no se rellenan en los checkpoints. Oh. Vale, nuestro primer enemigo está ahí delante. Mi madre no creó a alguien que se defiende. Mi madre creó a alguien que te la devuelve. ¡Hijo de puta! Vale. Con la calma, eh. Ahora, ¿qué tengo que tener? El arma afuera. Sí o sí. Supongo. Bueno, pues buen primer parry. Ha estado bien. Vale. Pues bien. Buen primer parry. Perfecto. Qué raro. Había algo debajo de las escaleras. Eh... Aquí... He visto una cosa naranja. Y se oyen cosas, vaya. Ojito cómo vuelan las cajas. Vale, tira. Me da mal rollo que sea típico juego donde vas caminando y las estructuras se caen solas. En plan, uy, te has tropezado, te caes. Vale. Ahí hay algo rojo que entiendo que es una especie de cámara de seguridad pocha. Me van a matar ya, tal cual. ¿Estoy muerto? ¿La muerte? A ver, parrys cleans, eh. He fallado. ¡Ah! Parry clean. No se mueve el bicho este, eh. Me han matado. A tomar por culo. ¡Hostias! Tengo que pillar bien los parrys, eh. Tengo que pillar bien los parrys. Cuidado. A ver, ¿dónde están los dos notas estos? Primero el de la derecha. Ven aquí. Perfecto. Ahí te he pillado. Ahora sí. ¿Está vibrando el mando? No sé si me está vibrando el mando. Igual lo desconecto. ¿Sí, no? ¿Tiene ejecución si atacas por la espalda? Como la saga Souls. Pues puede ser. Vamos a probarlo. ¡Ay, míralo qué mono! Vale. Esto va a atraer a todos, ¿no? ¿No? Ah, pues no. Hola. Hostia, hola. ¿Qué tal? No sé yo, eh. Uh. Vale. No sé yo si esto va a tener Staggle. Lo que tiene es que cuando haces el parry... Ah, aquí hay un muerto. Hostia, otro. ¿Qué tal, socio? ¿Cómo estamos? Dale duro. Qué raro. Es como que no ha entrado. Vale. Uh. Me calientan, eh. Vamos. El Staggle es eso que acabas de ver. Literal. Eso que acabas de ver es el Staggle. Le haces el parry y le estampas. Vale, hay suicidas. Cuidado con eso. A ver, ese bicho tiene pinta de meter unas putas hostias que va a estar gracioso. Vamos, que me va a matar de una. Tiene toda la pinta del planeta Tierra. Vamos a buscar a ver si hay una especie de punto de guarda o algo así. Porque probablemente lo haya. Vaya. Muy probablemente. Y si vemos algo que sea rojo y venga hacia nosotros, nos apartamos. Nah, le haces parrys. Hombre. A ver, quiero ir a por el bicho grande ese. Pero me gustaría primero ver si hay algún punto de conto por aquí. Porque uno tiene miedo. Aunque, sinceramente, no creo que sea muy difícil pasar bloqueando. Más que haciendo parrys. O sea, hacer parrys parece la forma... Pues bueno, la forma de compleja. Que tampoco es hipercomplejo hacer parrys. Pero bueno, sí. Se me entiende. No, dale. Me dio. Qué puto. ¿Puedo pegar saltando? No. No funciona eso. Ahora. Tremendo jugador. Impresionante. Nah, 10 de 10. No hay por aquí algún puntito así... Esto va a ser un atajo, ¿no? Hostia que me mato. Vale, sí. Tiene pinta de ascensor o algo así. Pero vete tú a saber lo que funciona o no aquí. La verdad. Ah. Vale. Ese sitio parece bastante abierto. Pero no lo suficiente como para que sea un combate tocho. Parece sitio explorasado. Vale, parecen dos tíos tochos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hostia. Estos dos guerreros vienen bien armados, ¿eh? Chavales, tengo un poco de miedo. No os voy a mentir. Oh, Dios. Tengo miedo. Ah. Ah. Espérate. Vamos a colocarnos mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Y si paso de ellos? ¡Oh, y me he esquivado! Vale. Escúchame, hermano. Le acabo de hacer un parry y le he dado una hostia y no le he quitado ni un cuartito de vida. No puedo hacer nada contra eso, ¿eh? A lo mejor puedo esquivar y ya está. No, no puedo. ¡Hostias! Vale, vale, vale. Vale, chupadlo. Voy a ir todo recto. Voy a ir para arriba. Se supone que es el camino lógico, ¿no? Vámonos. Está guapo esto, ¿eh? Qué mal rollo, tú. Mira, esto qué mal rollo, cabrón. Es gigante el juego, ¿eh? Por ahora. No sé, en plan... Lo que son los escenarios... Tiene... Da la impresión de ser extremadamente gigante. ¡Coño! Hola. ¿Qué tal? Oh. No eres de aquí. Y no te parece plaga, tampoco. Hay una plaga. Claro. Vale, dice que no parecemos de aquí y que no parecemos estar infectados con la plaga. Y dicen... No creo que recuerdes qué planta es esta, ¿verdad? En plan, ¿qué piso es este? No hablas mucho, ¿verdad? Un amigo muteado, un amigo silencioso, un amigo callado. Desde que ahora somos amigos. Oh. Vale. Ahora que somos amigos... Te sugiero que evites al bruto ese que hay ahí. ¿Y el bruto qué es? ¿Lo que está volando? ¿El tocho? Te contaría cosas sobre mí, pero tengo miedo de no recordar muchas cosas. ¡Qué raro está Soler! Soy parte de una patrulla de reconocimiento. No recuerdo mucho más. Dios emperador, perdóname. Algunas veces cierro los ojos y cuando los abro estoy en otro sitio totalmente. ¿Cómo sigo vivo? Tiene que ser un milagro por sí mismo. Tiene que ser un milagro que yo siga vivo. Aquí, toma esto. Te ayudará en el camino. Yo ya estoy acabado de cualquier forma. Me ha dado potis, ¿verdad? Vale, gracias. Buena suerte ahí fuera. Gótico Master mataría a este hombre. Pero Sephiroth KS ha evolucionado y está madurando. No lo voy a matar. Oh, escalar. Tiene escalada el juego. Me descojono. Qué guapo. Hola. Qué chulo. Tiene escalada, cabrón. Por aquí no suena árabe. Activa los drops. Tiene drops este juego. Si tiene drops os los activo. No, pero ponía drop. A ver, creo que me tengo que tirar. Claro, es que me tengo que tirar, ¿no? Claro, drop. Igual me tengo que mover hacia un lado. O algo así, ¿no? Zed o drop. Vale, pero me tengo que agarrar. No va a hacer el imbécil. Vale, pero a lo mejor tengo que ir por algún lado de esto. No lo sé. Vale, ¿y aquí qué hago? Rompo cosas. Sigo subiendo. Ah, ¿me tiro por aquí? No. Vale. Pues no sé. Ah, amigo. Hostia, pues no parece escalable esto siquiera, fíjate. Igual soy yo que estoy ciego. Vale, ahí punto. Vale, te van marcando puntos donde puedes ir escalando. Ole. Sí, ahí es. Puedes usar las escaleras, cabrón. Yo antes no he sabido cómo. ¿A la F? Qué bien lo han hecho. En vez de intentar tirarte y matarte o usarlas, le das a un botón y no te mueres. Punto positivo para este juego. En mi tiempo, no habrá nadie más. Crime, it's the way I fly to you. ¿Cómo que sube más rápido? Le estoy dando al shift. No puedo subir más rápido. Eso es todo lo rápido que sube. Hola, socio. Uy, 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 el bugueíto. ¿Se ha rayado? Se ha rayado, eh. Eso está bugueado ahí. Ven aquí. Salda y anda. Vaya bugueada padre. Le acabo de pegar a este enemigo, tú. Bueno, así lo puedo ver. Ya que te has bugueado, te voy a ver. Es un cuerpo escombro como yo, ¿no? Ay, mira, le tiene la mano chiquitita. Ah, no, es que le falta. Es que le falta el antebrazo y la mano, cabrón. Sí, sí, todo lo tuyo. A ver los cojones. No tiene. Bueno, todo lo tuyo. Bugueado padre, ¿eh? Este no está bugueado. Este no está bugueado. Hostia, la bugueada padre, chaval. Otro, otro. A ver, ¿me he bugueado yo o ellos? Me he bugueado yo, ¿no? Me he bugueado yo, ¿no? Vale, vale. Lo que tú digas. Me voy. Adiós. Me voy a por un punto de control para desbuguearos. Soy yo el que está bugueado. No son ellos, cabrón. Soy yo. Bueno, pues así, ¿vale? Esto es una estrategia que probablemente se use en speedruns, ¿vale? Por si alguno se lo pregunta dónde la sacaron, ya sabéis que siempre aquí, en el primer lugar. Siempre. Siempre. Manda un anillo, por cierto. Nada, vamos a espirranear. Así podemos observar las cosas. A ver. Y si me aparece de repente un boss como esa cosa que está ahí delante, ¿qué pasa? Y si me aparece un boss como esa cosa de ahí, ¿qué cojones pasa? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos? ¡Coño, que habla! ¡Coño, que habla! Me ha quitado vida. ¿Me has desbugueado? No. Esta niebla me suena, ¿eh? Soy literalmente el final boss y acabo de llegar. ¡Hazme otra de esas! ¡Desbugueame, anda! Hostia, vaya bugueada, chaval. Vaya bugueada. Vale. Hostia. Socio, vente. Vamos a hablar tú y yo. Le falta, le falta una horneada a este juego, ¿eh? Le falta, le falta una horneada a este juego, ¿eh? Esto. Es posible, no lo creo. Pero nada más empezar son estos bugs, ¿eh? Dale, socio. No sé, es darle un botón cuando te pegan. Tampoco... No sé. Y parece... Y encima parece que hay un margen amplio de parry. Lo malo es que cuando hay mucha peña no puedes moverte, ni pegar, ni nada. Se me está petando el juego. ¿Qué está pasando? Hostia, a este juego le falta una horneada tocha, ¿eh? A este juego le falta una horneada tocha, ¿eh? Pero tocha, niño. Pero tocha. Puedes dejar de cargarte el juego, colega. Si estoy literalmente haciendo parrys y pegando en el sitio, ¿qué hago? Creo que cada vez que pega y rompe una columna, peta el audio. Vale, tío. Pues está petando el juego, que flipas, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¡Oh, Dios mío! La muerte. Vale, vale. Es el mismo bug de antes. Está temblando la pantalla sola. Es el mismo bug de antes. Hostias. Todo esto nada más empezar a jugar, ¿eh? Pero nada más empezar a jugar. O sea, si tú me dices que esto es después de un buen rato, vale. Pero... Por si alguno se lo está preguntando, por si no han visto tal... Tengo una 4070 Ti, ¿eh? Que no tengo una 1060 o tal. Tengo una 4070 Ti, ¿vale? Que no es... Me refiero. Que combate más largo la Virgen. Que combate más largo. Ya está. Vale. Sigue temblando la cámara, ¿eh? No es broma. O sea, mi personaje sigue buggeado. O sea, sigue buggeado, mi personaje. Es basto, tío. No sé por qué. Qué barbaridad. Hola, ¿qué tal? Otro nota. Tengo envidia. Eres muy bravo. ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Cuánto llevamos aquí? Farewell es... Hasta más ver, ¿no? Farewell. Tal. Chuparla. Probablemente haya sido largo porque no has sacado un arma mejor aún. Habrías... Seguro que habría alguna por ahí atrás donde el gordo. ¿Tú quieres ver el bicho tocho, no? Vale, vamos a ver el bicho tocho. Tienes toda la razón del mundo que quiero verlo. Vamos rápido a ver el bicho grande. ¿Dónde está? Ahí está. Hola, socio. ¿Tú qué es lo que eres? Ah, que me persiguen estos todavía. ¡Eh! ¡El Dimony! Hola, ¿qué tal? Hostia, se ha puesto todo oscuro. Tú, qué mal rollo. Uy, qué miedo, cabrón. Ah, vale. Esperable. ¿Y los efectos de ruido? Ah. Faltan efectos de ruido, ¿no? Creo yo. ¿No se pueden hacer daño entre ellos? No, no. Qué pena, no se hagan daño entre ellos, tío. Loco, no hay efectos de ruido. Que me está tirando montañas el jambo este. Que me está literal tirando montañas. Solo con saltar evito todo a las hitbox. Solo con... Ah, pues no. Vale. ¿Dónde estoy? Ah, hola. Me he bugueado. Está siendo una experiencia esto. Esto está siendo una experiencia. Ah, vale. Vale. Eso lo entiendo. Eso tiene sentido. Suficiente. A ver, es una pena. Pero yo lo voy a devolver corriendo. Las conclusiones. Me gusta mucho la pinta que tiene. Me gusta mucho la estética. El mundo. El gameplay. Si no estuviese tan bugueado sería entretenido. No entiendo cómo puede haber tantísimos bugs nada más empezar el juego. ¿Cómo puede haber tantos bugs nada más empezar el videojuego? Pues entiendo si vamos a por la mitad. En plan, vamos por la mitad. No lo ha probado tanta peña. Es entendible. Lo han hecho tres personas. Vale. Pues nos empezamos a encontrar bugs extraños. Vale. Pero está bugueado desde el principio hasta el fin. Todo lo que hemos jugado. Está bugueadísimo, cabrón. Está muy, muy, muy bugueado. Para ser la primera muestra de contacto con este juego es duro. El primer boss de todos que nos hemos encontrado. El que se supone que es el primer boss de todos. Que es ese señor que nos hemos cargado. Ha sido un combate aburrido, lento, tedioso. Y ni siquiera que digas, Dios, la falta de habilidad que ha hecho para poder pasarse esto. Madre mía. Qué bueno, Sefi. El tío ataca a la izquierda, yo me muevo para la derecha. El tío ataca para adelante, yo me echo para atrás. Me acerco y le pego. Pego tan lento y tan ortopédico que esto se alarga mucho. Me gusta mucho la estética del juego. Pero a este juego le falta una horneada. Porque claro, si son tres personas, entiendo que aquí detrás no ha habido inversores. No ha habido accionistas diciéndoles, eh, este juego hay que entregarlo ya, que no llegamos. No llegamos. No soy el único que ha visto todo esto, ¿no? Sí, dan ganas de decir, hostia, chavales, no os compréis esto. Le doy una reseña positiva porque son tres devs. Solo por eso. Si dejan el juego tal y como está, la cambio a mala. Yo no la voy a dejar ni negativa ni positiva. La verdad, yo dejaría una reseña de no os compréis esto por ahora. Le voy a pedir un refund ahora mismo, vaya. Si más adelante mejora el juego o lo que sea, yo en un futuro he encantado de volver a probarlo. No sé. ¿Potencial tiene? Sí, potencial tiene. Vaya. Me sorprende que haya tanto bug. Es muy vasto la cantidad de bugs que nos hemos encontrado. No, colega, que he roto el juego unas cinco veces en una hora y media, como es posible. Me da pena sobre todo porque son tres personas. O sea, tú me dices que esto lo ha sacado una compañía conocida que no sea indie. Escúchame, la flameada que yo le estaría metiendo a esto sería importante. La flameada que yo le estaría metiendo a esto, si eso fuese, es que son veintipico pavos. La flameada estaría siendo legendaria. La verdad, me estaría quedando a gustísimo. Pero creo que estoy siendo bastante objetivo con lo que he visto. Creo que estoy siendo muy, muy, muy objetivo. Y bastante generoso. Por ahora yo no me compraré este juego. O sea, más que nada porque es eso. He jugado 82 minutos. Y creo que la gran mayor parte de todo este tiempo he estado bugueado. La verdad. No sé. Pero si no venden, no creo que lo arreglen. Eso puede pasar. La cosa es. ¿Me voy a gastar ese dinero para un juego que no van a arreglar? Pues no lo sé. Prefiero que me devuelvan mi dinero. Y luego ya, más adelante. Cuando lo arreglen, pues le damos. Sinceramente. Cuando lo arreglen, hablamos. Pero por ahora... Siempre hay en stream haciendo cosas más. Después de tanto esfuerzo, ya que llegan las ganas. Por más que mi sudor, el resto no lo vea. Soy Sephirot, Sephirot, baby. Siempre hay en stream haciendo cosas más. Después de tanto esfuerzo, ya que llegan las ganas. Tanto tiempo invertido, del cual no se enteran. Soy Sephirot, Sephirot, baby. ¡Suscríbete! Gracias.